¡Mamá, escucha! Si tu vivienda tiene techo a dos aguas, instala canaletas para el desfogue hacia una zona de evacuación y drenaje. ¡También! Asegura las filtraciones en el techo y cambia las tuberías deterioradas. Si se producen inundaciones, es mejor abandonar la vivienda, desconectando la energía de todo aparato electrodoméstico. ¡Cuidado! El fenómeno de El Niño ya está aquí. ¡Sí! Más vale prevenar que lamentar. ¡Te lo recuerda! ¡Suscríbete al canal!